Maradona la ha vuelto a armar y una vez más la ha tomado con los periodistas. El exfutbolista argentino se enfrentó a los reporteros cuando se disponía a hacer compras en un mercado de la Habana. Fuera de sí, la emprendió a puñetazos contra el coche de un fotógrafo de una agencia de prensa británica. La ventanilla del automóvil quedó hecha añicos y el reportero gráfico sufrió heridas leves en un ojo. El pelusa demostró que fuerza no le falta, ahora que los médicos le han tranquilizado al declarar que su vida no corre peligro. Pero Maradona se encuentra en Cuba para tratar de poner fin a su adicción a la cocaína.